Como cada año, en el mes de mayo, el camino hacia la ermita de la Virgen de la Fuensanta de Coín... ...se convierte en el peregrinaje de numerosos devotos de la patrona... ...que acuden a diario a visitar a la imagen a su templo. Los vecinos del pueblo, haciendo buena muestra de su devoción... ...hacen el camino que les lleva hasta este punto de encuentro de fervor religioso. Como veo, estáis cumpliendo con esa tradición que tienen los coineños... ...de venir en el mes de mayo a la ermita, ¿no? Sí, como toda la costumbre que hay en estas pesas. Bueno, y también lo hacéis un poquito por... ...también se hace un poquito... Hace deporte, es un poquito de ejercicio, es bueno para todo el mundo... ...para personas mayores, para todo. Además una fecha que el tiempo acompaña para salir al campo, ¿no? Sí, es un estupendo, muchos pájaros, todo, y mucho ambiente. Es fundamental la visita a la Virgen, ¿no? Hombre, eso es lo principal. Y venir en familia, ¿no? Sí, para salir de trabajo a todo el mundo. Quiero oferta de trabajo y salud, ya está. ¿Solís venir todos los días? Ella ha venido cuatro veces este año. Ella se ha venido dos veces. Y ahora le trae el niño con el carro y lo que hay. ¿Y también le gusta el pequeño? Hombre, eso le encantan las vírgenes y todo eso. El antiguo camino conocido como la Trocha... ...es el escenario del ir y venir de numerosos goineños... ...unas horas de peregrinaje que en algunos tramos se hace más dificultoso... ...pero que con tranquilidad y disfrutando del entorno... ...se hace bastante agradable para los visitantes a la ermita. También son numerosos los grupos que hacen excursiones hasta este punto... ...como los alumnos del Colegio Lope de Vega... ...que hoy han organizado una peregrinación a la ermita de la Virgen de la Fuensanta. Los escolares subieron andando desde el centro educativo hasta el templo. Cuéntanos qué actividad estáis haciendo hoy. ...por venir a ver a la Virgen de la Fuensanta y yo qué sé. ¿El Colegio Lope de Vega? Sí. Bueno, ¿os gusta eso que sea una excursión pero también para ver a la Virgen de la Fuensanta? Sí. Estamos viniendo de Lope de Vega aquí a ver a la Virgen de la Fuensanta. Bueno, ¿habéis tardado mucho en hacer todo el camino? Una hora por ahí. Habéis venido rapidillo, ¿no? Sí. Bueno, ¿y ahora qué hacéis durante el resto del día? Pues estaremos aquí un rato y luego sobre las doce y media por ahí nos iremos ya para el colegio. Bueno, una actividad que os gusta mucho, ¿no? Sí. El objetivo es llegar hasta la ermita de la Virgen de la Fuensanta que estará en su templo durante este mes de mayo en el que el Buen Tiempo y la Primavera también acompañan en este tradicional peregrinaje. Una vez allí, docentes y escolares pasan juntos este día de convivencia y recuperan las tradiciones del municipio. Con esta peregrinación que repite cada año el colegio, el centro intenta que toda la comunidad educativa pase una jornada agradable. Bueno, hemos salido del colegio y hemos venido andando, hemos hecho una parada en el puente, mientras desayunamos ya hemos venido atrás de acá. ¿Qué es lo que más os gusta de este tipo de excursiones? ¿Hacéis la excursión? ¿También venís a ver a la Virgen? Venís a ver a la Virgen, está chulo porque lo vemos y luego ya nos vamos. Pásarlo bien y andar, andar y... ¿Has hecho la excursión desde el colegio hasta aquí? Sí. ¿Estás muy cansado? Bueno. Bueno, lo hacéis con gusto, ¿no? Sí.